Es para mí un honor, venía en representación del diputado Arturo Santana Alvaro, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de esta Cámara de Diputados, que organiza la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, por lo que hago desde esa tribuna un reconocimiento a su presidenta, la diputada Rocio Orozco del Partido Acción Nacional. En primer lugar, me ha pedido la diputada Rocio Orozco, hago una breve reseña de lo que está haciendo la Comisión de Participación Ciudadana. El diputado Arturo Santana Alvaro y el diputado Muretino Castro, presidente de la Comisión de Juntos Constitucionales, han presentado por separado iniciativas tendientes a reformar varios artículos de la Constitución con el objeto de inminuir la democracia participativa. ¿Qué significa esto? Dentro de nuestro marco constitucional no está plasmada la democracia participativa como tal. Hay artículos que conceden la libertad de opinión, la libertad de escribir, pero la democracia como tal en cuanto a los participativos no está plasmada. De ahí la importancia que tiene este asunto en incluir la democracia participativa para que de ahí se desprenda la ley general de participación ciudadana de la cual carece nuestro Estado mexicano. En el Distrito Federal hay una ley de participación ciudadana en la cual se engloban diferentes figuras de la democracia participativa, referéndum, revisito, revocación de mandato. En fin, esa es la tendencia actual que tenemos ahorita, junto con el Senado de la República que también trata la reforma política, este tema de la democracia participativa. Trataremos todo lo posible para que esta reforma pueda salir en este periodo de sesiones que se inicia en febrero. Bueno, este es el marco de trabajo que está haciendo la Comisión que preside el Deputado Santana. Encontrando al tema que nos ocupa, es por el mal lacerante para nuestra sociedad la trata de personas con otras. Y hay que se torne de suma importancia su combate para los tres poderes de la Unión. Desde nuestra trinchera estamos convencidos que juntos, gobierno y sociedad, hemos de seguir luchando contra este flagelo que violenta una de nuestras más especiales garantías, como lo es la libertad del individuo. Con la trata, al ser conculcada nuestra libertad también se somete, se demigra, se violenta, se degrada al ser humano, llámese niño, niña, mujer o varón. En sí, la trata de personas centra en la clasificación de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de que se extrae el elemento común del tipo penal, que es el sometimiento. El forzar a un tercero, porque al someterlo se vulnera el bien jurídico tutelado, el libre desarrollo psicosexual. Por consiguiente, resulta de vital importancia que las organizaciones de la sociedad civil, que tienen como objetivo la atención, asistencia, apoyo y resocialización de las víctimas de trata, continúan apoyando al Estado mexicano. Iniciativas de reformas constitucionales en materia de trata de personas, como las que ha presentado la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, o la Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar a las personas que propone el senador Guillermo Tamborrell, representan el más claro ejemplo que el poder legislativo se preocupa y ocupa para adoptar a los poderes ejecutivos y judiciales, herramientas jurídicas que permitan detener y negociar a aquellos sujetos que hacen de la trata su modo subivente. Si el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en 1810, abolió la esclavitud, haciéndonos los hombres y mujeres libres que ahora somos, hoy nos toca abolir esta nueva clase de esclavitud, a la que se ven sujetas nuestras mujeres, niñas y niños, que tienen el infortunio de vivir ese infierno que es la trata. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.